7 y 10 minutos. Hoy empezamos un poquito más tarde el programa de lo que es habitual. Sabéis que habitualmente empezamos a las 6, hoy hemos empezado a las 7 porque estamos también reacondicionando de cuando la sala para este gran evento que tenemos de formación en numerología que empieza este fin de semana al que ya hemos hablado, os hemos hablado mucho. Hoy quiero hablaros de lo importante que es tener una columna bien alineada. Porque una columna bien alineada se traduce luego en una vida mucho más armónica. ¿Por qué? A los científicos, los que sois muy mentales, os diré, obviamente, como el sistema nervioso se rige por la columna, si la columna está alineada, pues estás mejor en el sistema nervioso. Pero esto va mucho más allá. Esto es algo espiritual, energético. De esto sabe mucho nuestra invitada, Gemma Vila, que como bien sabéis es no solo psicóloga, profesora de lectura y sanación de la obra, sino también de las pocas personas en el mundo que están formadas para poder dar formación, dar clases de terapia estructural. Está formando muchos terapeutas estructurales en todo el mundo. Ahora venía de las Maldivas, ahora luego se vuelve a ir, está viajando continuamente. Además estuvo este fin de semana en Basic Internacional, tuvo mucho éxito como siempre. Yo de hecho intentaba ir a verla y siempre tenía cola, no había manera de poder hablar con Gemma. Ya me está aquí empujando. Gemma, hola. Hola, buenas tardes. Has venido, como no puede ser, muy bien acompañado, pero un antoñito. Hoy ha traído a Antonio, la columna de Antonio. Recordamos que es una columna de broma, de mentira, no es de verdad. No, digamos que no ha exhumado ningún cadáver, Gemma, para hacer la demostración. ¿Para qué? Para que veáis cómo funciona la terapia estructural. Y hoy hemos titulado el programa así, recoloco mis vértebras, recoloco mi vida. ¿Por qué es así? Yo he dicho, mira, fui al Magic, una buena amiga, fue con su hija y se hizo, su hija se hizo terapia estructural. Y me dijo, o sea, me lo dijo al día siguiente y dice, ¿cómo lo ha cambiado? ¿Cómo lo ha cambiado la terapia estructural? Está mucho más tranquila, más relajada. Y claro, no puedo decir, bueno, esto quizás es porque estuve el fin de semana allí y se lo pasó muy bien. Nada es casual. Mucha gente se ha hecho la terapia estructural y luego han notado mucha más armonía, mucha más paz en su vida. Por no decir, incluso ha habido personas que llevaban años sin vender un piso, se hacen la terapia estructural y a la semana siguiente lo venden. Porque estos casos se han dado. Y lo bueno de esta terapia es que no se necesita que el terapeuta se dé contigo, que te toque, que te recoloque la columna, como haría un quiropráctico o un osteópata, sino que se puede hacer a distancia. A distancia se puede hacer. Gemma, vas a estar ahora, 26 y 27 de noviembre, en Mataró. Esto lo digo porque la terapia estructural se enseña de manera presencial. Se puede aplicar de manera online a distancia, pero también, pero, sobre todo si la queréis aprender, tiene que ser presencial. 26 y 27 de noviembre, en Mataró. 3 y 4 de diciembre, en Calderes, en Moyá. Luego, 10 y 11 de diciembre, en Alicante. Que mira, hoy precisamente estaba hablando con una alumna habitual de Alex Comunica, que me ha dicho que va a hacer terapia estructural contigo en Alicante, que ya había reservado plaza y todo porque tenía muchas ganas de aprender esto. ¿Qué pasa con la terapia estructural? Que médicos, psicólogos del mundo entero, se están formando también en terapia estructural. Muchos diréis, esto no tiene ninguna razón, no tiene ninguna explicación lógica ni racional. Bueno, que no tenga una aparente explicación lógica ni racional, no quiere decir que no funcione. Que a veces la ciencia no pueda demostrar algunas cosas, no quiere decir que eso no funcione. Terapia estructural. Y ahora, de hecho, vamos a hacer alguna demostración también en vivo. Es decir, dejad vuestro nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento, y Gemma hará una sesión de terapia estructural. Que esto ni se lo había preguntado, pero sé que no me va a decir que no, así que ya lo lanzo. Y te apuntad vuestros nombres en el chat. Nombre completo, apellidos, fecha de nacimiento y el lugar donde estáis ahora. Para que Gemma os pueda hacer una sesión de terapia estructural, os pueda diagnosticar como estáis, y a partir de ahí empezar con vuestra sanación. También hay que decir que próximamente Gemma estará en Argentina y en Uruguay. Correcto. No paras, Gemma. En enero. ¿De dónde sacas la energía para llegar a tantos sitios? Y estás siempre tan bien, porque yo te veo con una energía muy alta siempre. En el Magic estabas ahí dándolo todo. Siempre, cuando vienes aquí a los programas estás siempre dándole todo. Y, pero, ¿cómo lo haces? ¿Cuál es el secreto? Quizás el secreto es liberar cargas, liberar energías que no son tuyas, poco a poco se van yendo, y entonces aprender a volver a fluir a tu propia energía. Que en el fondo es lo que pretende la terapia estructural, que seas tú mismo y dejes ir las energías que no son tuyas. Esta es la idea, es el título de la charla de hoy. Recoloca tus vértebras, recolócate en tu vida, que es lo que me ha pasado a mí. A muchos de nosotros, gente que me viene a la consulta, gente con muchas cargas, como el Joan que hemos visto antes. Con muchas cargas, programaciones, familiares, creencias, traumas, años y años. Es lo que siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, aquí en la mesa tengo esto. Entonces, imagínate, esto no pesa mucho, pero llevo cinco años con esto, ¿no? Y después encima me pones otra cosa y otra cosa y otra cosa y toda mi energía está ahí bloqueada y me duele el cuerpo de mantener eso, ¿no? ¿Qué pasa si viene una terapia y te hace y te quita eso, no? Entonces, poco a poco comienzas a mover otra vez las manos y recuperas tu propia energía, ¿no? Y fluyes otra vez. Esa es la idea de la terapia, ¿no? Y a mí me ha dado muy buenos resultados a nivel personal. Por eso la comparto con todo el mundo. Por esto mi idea de compartirla con todo el mundo. Piensa que si tenemos aquí a nuestro amigo Antonio, que nos sirve de ejemplo, recordad que las vértebras tienen que estar en su lugar, ¿vale? Y cuando no están fuera de lugar, cuando hay un pinzamiento, cuando tenemos un trauma, un bloqueo, nos asustamos, no tal, las vértebras se mueven de su lugar y ves cuando se mueven, crean pinzamiento en el sistema nervioso, crea inflamación en la espalda. Y, por ejemplo, este nervio puede ser el que vaya al estómago y tengas malas digestiones o esté en las cervicales y tengas muchas cargas en las cervicales y tengas mareos o sin oído que tengas ruido en los oídos o quizás tengas problemas de sueño, etcétera, etcétera. Y esto se puede sin pastillas, sin tratamientos, simplemente haciendo las sesiones que pertocan, en cada persona son diferentes, poco a poco, sin tocar a la persona, vamos recolocando poco a poco las vértebras con el tratamiento y a veces solamente es cuestión de cuatro o cinco semanas, se van desinflando el sistema nervioso, los nervios y la persona se comienza a encontrar bien. Esto es lo que pasa, ¿no? Que la persona se va encontrando mejor, se desinflama, se recolocan. Piensa que hay mucha gente que tiene cifosis, lordosis, escoliosis, que tiene varias vértebras fuera de lugar, Alex, y que realmente lleva años así. El otro día tiene una persona que tenía una cifosis muy grande, una joroba bastante grande, y que no podía mover los brazos hacia arriba. Y decía, bueno, llevo tiempo haciendo el método Alexander, que me dan ejercicios, y no puedo levantar los brazos. Y al cabo de una semana podía levantar los brazos. Entonces me decía, ah, bueno, es porque también estoy haciendo el método Alexander. Yo le digo, vale, perfecto, claro que sí, hace el método Alexander, ves al osteópata, combínalo con acupuntura, ¿por qué no? Pero la semana pasada no podías levantar los brazos, la semana pasada no podías hacer los ejercicios que te tocaban. Víctor, mírame, si puede ser. Eso. Te cuento por la cámara de Gema también. Sí, adelante. Vale, bueno, pues eso, ¿no? De que muchas veces la mente intenta buscar la explicación, pero hay cosas que la mente no puede entender. Lo que sí que tenemos que entender es que el cerebro da las órdenes a través del sistema nervioso, la médula es muy importante, es la médula espinal que hay dentro de la columna vertebral, que hay toda la información ancestral, hay toda la información humana, hay todos los nervios motores y sensitivos que gobiernan el cerebro pasan por la médula espinal, ¿vale? Y si hay un pinzamiento o hay un bloqueo, afecta a nuestro cuerpo físico, a nuestra manera, a nuestro estado de ánimo. Hay gente que no tiene dolor en la espalda y tiene 16 vértebras, 18 vértebras fuera de lugar y no tiene dolor. Y esa persona tiene problemas por levantarse, tiene una depresión, se encuentra sin sentido en la vida y le recolocamos las vértebras poco a poco y no tiene dolor. Y la persona comienza a tener más alegría, más ánimo, más energía, porque esas vértebras están fuera de lugar y la energía no le fluía. Tengo casos, tengo casos, Alex. Entonces, bueno, aquí tenemos a nuestro amigo para demostrar esto que estoy explicando. También hay gente que tiene problemas de alza, ¿sabes? Gente que tiene una pierna más alta que la otra, más larga que la otra. Y se pueden recolocar en su lugar. Gente que tiene caderas más altas que la otra o que tiene hombros desviados, se pueden ir recolocando. A veces necesitamos cuatro, seis, ocho semanas, ¿vale? A veces no es una cosa rápida, a veces sí, pero es un proceso, que la gente entienda que es un proceso. Pero que si la gente confía en general, hay mejoras. Hay mejoras y no solo a nivel físico, porque claro, una mejora obvia, ¿no? Si se recoloca la columna o, digamos, se alinea y se deseen los problemas con el sistema nervioso, pues seguramente de repente desaparecen las migrañas, que esto pasa por unos efectos inmediatos. Pero es que estamos hablando de algo que va más allá de esto. Es que cuando se equilibra, se alinea la columna, se equilibra también y se alinea en todas las áreas de nuestra vida. Claro. El área económica, la del dinero, no solo la de la salud, también la de las relaciones, el amor. El amor ha pasado, ¿no? Y esto es cierto, es llema de personas que se les ha alineado la columna y les ha salido pareja. O han cortado con su pareja, porque se han recolocado en su lugar. Porque era una relación tóxica o que no daba pareja. Claro, y se han recolocado en su lugar. O gente que, por ejemplo, al otro día una señora decía que no lo llamaban para trabajar y le han llamado de tres trabajos. Y bueno, yo la felicitaba y después me decía, me han vuelto a llamar de un cuarto. Dice, esto no es casualidad. Dice, una cosa que te llamen una persona, pero cuatro trabajos para cuatro trabajos. La energía me está fluyendo otra vez, ¿no? Entonces, entender que nuestro estado natural, la terapia estructural no te da nada. O sea, tú ya eres un ser abundante. Tú ya eres un ser fluido. Pero la idea es de que por lo que sea, por lo que hemos dicho, por bloqueos, por karma, a veces la gente tiene implantes, a veces la gente tiene entidades. Pueden ser cosas emocionales, pueden ser cosas espirituales, pueden ser cosas físicas. La persona está bloqueada. Entonces, lo que hace la terapia estructural es recolocarte en tu lugar y dejar que tu propio cuerpo sane, que tu propio cuerpo se recoloque naturalmente. Por eso tengo gente con problemáticas fuertes, con gente que tiene, por ejemplo, enfermedades con problemas musculares, problemas osteoporosis, artrosis, tipo de estas cosas que hay mejora. Hay gente que mejora las primeras semanas, hay gente que necesito seis meses. Yo no quiero engañar a nadie, la gente me llama y me lo pregunta. Entonces, yo sé que hay mejora, pero depende de las cargas, depende de la persona, depende de muchas cosas, de los programas que tiene esa persona. Pero mejoras siempre hay. Y también a veces tardan más, tardan menos. También intentamos combinarlo con, a veces, colágeno, con magnesio, con vitamina C, con que tomes el sol. O sea, hay una combinación trabajando a nivel físico. Alguna gente me pregunta, ¿puedo ser un osteópata? Claro que puedes ser un osteópata. El osteópata quizás hace una combinación más física. Pero yo tengo alumnos que son osteópatas. Tengo alumnos que son psicólogos. Yo, personalmente, soy psicóloga. Y me vienen gente con problemáticas, con traumas, con historias clínicas complicadas. Y lo primero que hago es hacer terapia estructural. Hay un momento que la medicina alópata o la ciencia convencional no da para más. Y tiene un límite. Llega a un límite que está muy bien y ayuda muchísimo. Aquí en el programa sabéis que no somos de tirar cosas por el suelo y decir, no, no, ahora no vayas al médico. Es que es absurdo. Totalmente de acuerdo. Es decir, pero llega un punto que la medicina, normal o convencional, necesita ser reforzada o complementada con otras cosas que se demuestra que funcionan. Entonces, como tú diréis, ¿hay algún estudio científico pagado por alguna farmacéutica que demuestre esto? Pues no. ¿Por qué? Porque esto no es un negocio para las farmacéuticas, ni mucho menos. Porque tú imagínate que de repente alguien te hace terapia estructural y estás bien. Y ya no coges ni siquiera un triste resfriado. Y luego dices, esto, claro, a las farmacéuticas, esto no les interesa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ir un pasito más allá. Y los que sois muy cerebrales y mentales diréis, ya, ya, pero esto cómo funciona. Yo tengo que entender cómo funciona esto. Bueno, pues vamos a explicar un poquito. A ver, la terapia estructural, Gemma, ¿de dónde viene? ¿Quién la descubre? ¿Cuál es el origen? Bueno, esta terapia estructural viene del Pirineo. Viene de, ¿cómo se llama? Los curanderos. Los curanderos. Curanderos. Y viene de la mano de un hombre que se llamaba Marcelí. Que ese Marcelí conoció a Jaume Puig, a Jordi Puig. O sea, es catalana. Es catalana, sí, catalana, del Pirineo. Viene ancestralmente del Pirineo, del Girona, de la Empordà. Y este tal Marcelí, que era un curandero, ya, de alguna manera, ya daba, hacía terapia. Y Jaume Puig, que era el padre de Jordi Puig, que el Jordi Puig es el que ha dado estructura al método de terapia estructural. Él llevó a su hijo y a su mujer, que tenían jaqueca y él tenía problemas en los pies. Y los llevó a que se curaran y se curaron. Entonces, el Jordi continuó estudiando, o sea, continuó practicando desde los, no sé, creo, 16 años, 18 años, esa terapia. Hasta que le ha dado forma y estructura y hayan añadido la terapia 2, añadido la 2, que es el trabajo de la parte emocional. Porque nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos la parte emocional, que ya lo estamos diciendo siempre en terapia estructural, que la parte emocional afecta al cuerpo físico. O sea, yo tengo un trauma, tengo una desilusión, se me muere alguien, me siento triste, me siento solo, me siento víctima de las circunstancias, el mismo confinamiento, mucha gente estuvo sola, ahora estoy limpiando mucha energía de terror, de miedo, me está viniendo mucha gente, estoy limpiando mucha energía de miedo, de terror y sale dos años, dos años, limpieza de hace dos años, de gente que estuvo sola, con terror, con miedo, con pánico, en el confinamiento, ¿no? Entonces, todo eso queda absorbido como una esponja en el cuerpo y las personas, claro, tienen que continuar su vida diaria, tienen que continuar viviendo su vida y tienen que hacer lo que les toca hacer, pero todo eso se va quedando en el cuerpo físico y se va almacenando en la columna vertebral, ¿vale? Entonces, lo que hace la terapia estructural es liberar ese dolor, lo libera, a veces la persona siente otra vez el dolor, a veces la persona no lo siente y vuelve a vivir ese dolor o no y al liberarlo la energía emocional, las vértebras se pueden poner en su lugar otra vez, ¿vale? Porque a veces pasa que yo las recoloco, las pongo bien, pero si el conflicto emocional todavía es tan activo, pues puede ser que la otra semana las vuelva a encontrar mal y las vuelvo a poner bien y las vuelvo a poner mal, se vuelven a poner hasta que ya se ponen bien y solucionamos el conflicto emocional. Entonces, a veces es como yo lo que le digo a los clientes que me llaman, me dicen, ¡Ostras, Gemma! Esta semana tenía ocho vértebras fue al lugar y esta semana vuelvo a tener ocho. ¿Qué pasa, no? Aquí. Entonces, lo que pasa es que muchas veces las vértebras y las energías vuelve, el cuerpo vuelve a, tiene una memoria y vuelve otra vez a recolocarse mal, lo vuelves a poner bien, se vuelve a poner mal porque hay un conflicto activo, hasta que solucionamos ese conflicto activo y entonces a esa persona le recolocamos las vértebras y ya no se mueve. Quería mostraros, José Víctor, si puedes captar la imagen que tengo en el ordenador. ¿Puedes captar la pantalla del ordenador? En principio sí, debería estar. Ahí está. Este, precisamente, es un muy buen amigo del programa, es espectador habitual del programa, que es Joan Nitu Figueras, que está justo aquí. De hecho, hemos hecho un directo en Instagram antes de entrar y hemos estado charlando con él, porque Joan, que es un pianista excelente, un artista, un virtuoso, tenéis que seguirlo en Instagram, en Nitu Figueras, ahí lo encontraréis, es también, bueno, cliente de Gemma Vila y se ha, bueno, se ha practicado sesiones de terapia estructural y él nos explicaba, ¿no? Esto lo tenéis en el vídeo que podéis ver en mi Instagram, en Instagram los comunica, pero yo os lo resumo. Se resume en que él siente mucha más alegría, siente una alegría profunda, o sea, se siente muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo se resuelven dolencias físicas, sino también se liberan cargas, cargas álmicas, cargas espirituales, energéticas, emocionales, todos tenemos cargas. Pero es que cualquier trauma, disgusto que no puede tener, sensación de que lo han traicionado, cualquier decepción, eso ya te pesa. O de la barriga de la mamá, cuando tus padres te crearon, o las circunstancias. Hay gente que nace, por ejemplo, que ha muerto un hijo antes, o la madre estaba en crisis, o no tenían dinero, o el padre desaparece. Todo esto queda en el aura, en la energía de la persona y pesa en la persona, ¿no? Entonces, la persona a veces se siente sola, se siente no aceptada, se siente no querida, y simplemente es un programa familiar del nacimiento o de sus vivencias cuando eran pequeños. Y esto se tiene que sacar para que la persona fluya otra vez y se libere, ¿no? Es cierto que si querés seguir a Joan, que es un pianista excelente, que toca en las mejores salas y mejores auditorios de Cataluña y de fuera de Cataluña, y tiene su perfil, Nito Figueras, lo digo porque merece la pena, porque a veces es una persona muy vital, muy alegre, y las personas vitales y alegres hay que seguirlas para que nos contagien esa energía. Y ahora, además, después de hacer la terapia estructural, pues más alegre ya. No, y aparte también está haciendo un disco, está recogiendo, está juntándose con otros músicos y creando un disco, que para él es como la obra maestra de su vida, que lleva años pensando, y le estoy haciendo la terapia estructural al disco, para que no encuentre bloqueos, para que encuentre los músicos adecuados, para la portada, para el día del estreno, etcétera, etcétera. Entonces, estoy trabajando con él a nivel del disco también, que es un proyecto que él tiene, que para él es muy importante, y bueno, ahí estamos, trabajando con él, con eso. Tengo por aquí ya varias consultas, Gemma. ¿Qué te parece si atendemos alguna? No, sin antes recordaros que si queréis aprender terapia estructural, que eso sí que tiene que ser presencial, y la terapia estructural se puede aplicar a distancia, a cualquier parte del mundo, pero para aprenderla sí que se tiene que aprender de manera presencial. Por eso, Gemma no para de viajar por todo el mundo. Os recuerdo los días, ¿dónde estará? 26 y 27 de noviembre en Mataró, 3 y 4 de diciembre en Calderes, Moyá, 10 y 11 de diciembre en Alicante, y en enero estará en Argentina y Uruguay. Si queréis más información, solo tenéis que escribir al propio teléfono de Gemma Vila, teléfono particular, que es el 622-08-2930, 622-08-2930, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de España. Recordad que estos cursos sí que tienen que ser presenciales, pero no os preocupéis que para eso Gemma está en ruta, como nosotros también que estamos en ruta, y no para de viajar, ir para aquí, para allá. De hecho, si tú, por ejemplo, tienes un grupo de personas, o vives en cualquier pueblo incluso, no tiene por qué ser grandes capitales. Si tú en tu pueblo, en tu ciudad o en tu barrio, tienes un grupo de personas lo suficientemente interesadas para aprender terapia estructural, ¿se puede organizar también un curso? Sí, sí, yo voy. Si hay un mínimo de 6, 7 personas... ¿Un mínimo de 6 o 7? Sí, 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 voy, voy. Ahora voy a ir también en febrero, voy a ir por Andalucía, en Motril, que hay una persona que me está organizando, un grupo también. Qué bueno. Pero como si en febrero todavía no lo digo, pero se está organizando. Sí, sí, y justamente ha salido así, que ha organizado porque tiene un grupo de gente. Entonces la idea es esa, ¿no? La idea es de que la gente organice si quieren y yo voy, yo voy a dar el curso porque es una terapia que yo creo que todo el mundo la tendría que tener, es una terapia muy bonita en la que lo más importante para mí es que te dejas ser tú mismo, es una terapia que libera lo que tú no eres para expresar lo que tú eres, que es la razón por la que estamos aquí también. Yo he venido aquí a ser yo, no a expresar otras cosas que no lo son. Y que todo lo que no soy yo, que caiga, que se vaya, que se destruya, que se desintegre y quiero expresar la esencia que soy yo. Entonces todo lo que apoye eso, pues para mí es fantástico. Porque es cuando somos felices, es cuando las cosas comienzan a tener sentido, es cuando las cosas fluyen y no dejar tanto la mente, que es lo que me he dado cuenta últimamente de la gente que piensa demasiado. Y nos dejamos, tomamos las decisiones por la mente, por los pensamientos y no por el corazón, por lo que realmente sentimos que tenemos que hacer o vemos que tenemos que hacer. A veces los programas familiares, patrones familiares, los miedos, lo que tengo que hacer, dejarlo de lado y seguir a tu corazón y tu camino, tu camino que ves que tienes que hacer. Entonces la terapia estructural ayuda a recolocarte en tu lugar, porque estás aquí, ponerte en tu lugar. Recordad que, de igual manera, si queréis tener una sesión particular con Yema, porque quizás nos va bien hacer la formación o querer resolver algo urgente, algo que os está pasando, os podéis poner en contacto con ella para que os aplique una sesión de terapia estructural a distancia. Recordad que la terapia estructural se puede aplicar a cualquier parte del mundo. Para contactar con Yema, el mismo número de teléfono, 622-08-2930. 622-08-2930, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís, desde fuera de España. Y ahora sí, venga, vamos a ayudar... Vale, vamos, vamos. ...a un amigo o amiga del chat. Dime basta, Yema. Ya. Venga. Tenemos a Mabel, Mabel Liliana Machado-Quilmes. Nos sigue desde Argentina y ella nació el 2 de julio, 2 del 7, de 1963. Mabel Liliana Machado. Vale, tiene 8 vértebras fuera de lugar. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 vértebras fuera de lugar, ¿vale? Y las vamos a recolocar. Vamos a estirar la espalda también. Vale, vamos a ver qué emociones... Vale, integramos salud, amor y prosperidad. Subimos su vibración, que está a 75, 95, 100, le subimos la vibración, le liberamos un karma de otra vida o de esta, activamos sus campos mórficos, liberamos de cargas a nivel laboral y tiene una entidad energética que la hemos borrado y desactivado. En principio, he de decirle que puede ser que esté movida durante el día de hoy, puede ser que tenga sueño, que esté como cansada, que se permita descansar o puede ser que no sienta nada. Cada persona es diferente, ¿vale? Mabel, pero simplemente permítete descansar y ya me dirás cómo te encuentras durante esta semana. Claro, lo ideal sería que continuara haciendo más terapia porque es como una cebolla que vamos sacando durante cada semana, cada 10 días vamos sacando y vamos haciendo la terapia y recolocando las vértebras porque de estas 8 se han recolocado 5. Hay 3 que todavía están fuera de lugar y puede ser que la semana que viene tenga todavía estas 3 fuera de lugar o que todavía tengamos que hacer algún trabajo más. Con una sesión raramente se hace, ¿no? A veces necesitamos todas o tres sesiones, pero vamos poco a poco recolocando las vértebras. Esta es la idea. Iremos ahora con alguna consulta más, pero os recuerdo que obviamente sí, con una sesión o varias sesiones de terapia estructural se pueden solucionar muchas cosas, pero qué mejor que aprender, ¿no? Vamos a aprender terapia estructural y para eso Gemma no para de viajar. Recordad las siguientes fechas. 26 y 27 de noviembre en Mataró, 3 y 4 de diciembre en Calder, Moyá, 10 y 11 de diciembre en Alicante, y en enero estará en Argentina y Uruguay. Nada de esa información en el teléfono de Gemma Vila, 622-08-29-30. De todos modos, si vuestro pueblo o ciudad no sale en esas fechas que os indicamos, no pasa nada. Si tenéis un grupo de mínimo 6-7 personas, se puede organizar también un curso de terapia estructural. Así que también te puedes poner en contacto con Gemma y decirle Gemma, tengo 6-7 personas que estarían interesadas o 10 o las que sean para hacer el curso de terapia estructural contigo. Y se busca web con la agenda y se hace importante. La terapia estructural solo se puede transmitir de manera presencial. Ahora es un curso de fin de semana y ya la tienes. Y es además ese curso de fin de semana y ya te da los conocimientos y habilidades y técnicas ¿para qué? Para dedicarte a ello después y ser terapeuta estructural profesional. Sí, exacto. Y cobrar lo que cobramos los de terapia estructural. Exacto. Todo el mundo cobra lo mismo en el país que es donde trabaja. ¿Todo el mundo cobra? ¿Cuánto es? Bueno, la primera sesión son 45 y las otras 35. La primera 45 está muy bien de precio. Está muy bien. Sí, sí. Yo me sé precios de terapia y sesiones y está muy bien de precio. Y funciona. Y funciona además. Y funciona, Alex. Con la ventaja de que funciona. Es lo más chulo de todo. Recordad, 26 y 27 de noviembre en Mataró, 3 y 4 de diciembre en Calderesmo, ya 10 y 11 de diciembre en Alicante, en enero estará viajando Gemma en Argentina y Uruguay. Venga, vamos con alguna consulta más. Muy bien. Me interesaría a la persona que hemos hecho antes de Argentina que nos seguía, que le ha hecho la sanación o que ha recolocado... Mabel. Mabel, muy bien. Si pudiera comentarnos un poco sensaciones, cómo está, cómo se siente. Es interesante eso. Venga, tenemos por aquí a María Teresa Chávez Caro. Sí, pero María Teresa, me tenés que decir lugar, lo siento, paso al siguiente. Y ahora os lo recuerdo. Nombre completo, fecha de nacimiento y lugar. Como ha hecho Miriam Pico, Miriam Pico, que nació el 16 de mayo de 1970 y que nos sigue desde New York. Miriam Pico Roca. Vale, ella, por ejemplo, tiene 11 vértebras fuera de lugar, tiene bastantes cervicales, tiene 4 cervicales, tiene 5 dorsales y 2 lumbares y simplemente las vamos a intentar recolocar. También le vamos a estirar la espalda, vamos a sacar el dolor y también en paralelo vamos a trabajar la parte emocional. Le hemos llegado un bloqueo. Tiene autocastigo, tiene patrones familiares de autocastigo que le viene cuando tenía dos o tres años de la madre, de castigos, de programas familiares de la madre. Le he hecho la terapia crano-sacral a nivel energético también y le he integrado salud, amor y prosperidad en una nueva vibración. En este caso le he movido bastantes cosas, puede ser que esté movida o puede ser que no, cada persona es diferente. Seguramente esa semana sentirá que va a ir liberando, hay gente que tiene ganas de llorar, hay gente que se encuentra muy bien de golpe, y hay gente que siente que está cansada, que le ha pasado un camión por encima. Cada persona es diferente porque hay gente que tiene crisis de curación y hay gente que necesita vivir otra vez ese dolor y hay gente que no lo necesita. Pero esto no significa que la terapia no funcione, la terapia ya está comenzando a funcionar en ellas. Entonces, que me den unos días que las cosas se vendrán en su lugar. Víctor, pínchame el ordenador, la pantalla del ordenador. Mira, ahí tenéis el curso que hizo recientemente Gemma en Málaga. Fíjate que putos dan en vida. Es verdad. Ahí está. Es verdad. Para que veáis que Gemma Vila se mueve por todo el mundo, por toda España, fuera de España también. Estábamos en Málaga, así que es verdad. Ahí está el curso en Málaga. Por cierto, que a Gemma la podéis seguir en redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Ahí está, Aura Gemma Vila, tal y como la encontrás ahí. Exacto. Aura Gemma Vila. Y esto, mira aquí, más cursos. Esto fue en Tárrega, en octubre, ¿no? Sí, en Tárrega, que fui a Tárrega en octubre. Exacto, ahí tomando un café, trabajando la terapia, con el Antonio, ¿ves el Antonio ahí? ¿Dónde está Antonio? Ahí está Antonio. Míralo ahí, con los alumnas. Trabajando ahí. Fue muy bonito este curso. Ahí son compañeras. Mira, aquí hay dos psicólogas, aquí de las cuatro o cinco que hay, las dos primeras, son psicólogas, de la herida. Cada vez más psicólogos, médicos, profesionales, sanitarios, están acercando a esa terapia, porque ve que funciona. No, es que aparte es que va muy bien, Alex, porque de alguna manera ayuda a que saques, saques cargas, bloqueos, etcétera. Mira, esta es una alumna, al cabo dos o tres días, está toda la espalda hinchada, y al recolocar las vértebras, hay ya, lo que decía de la inflamación, comienza ya a desinflarse. Desaparece, fíjate, está desinflamando. Son dos días. ¿Y en dos días? Dos días porque ya la inflamación comienza a bajar. Sí, sí, antes y después. Sí, sí. Gemma, gracias por estar en Alex Comunica, sigue adelante con esa labor imprescindible, ¿para qué? Para que viváis mejor en todos los sentidos y la terapia estructural está ayudando a ello sobre manera. Gemma, gracias. Muchas gracias, Alex, y que vaya muy bien. Igualmente. Gracias.